Bueno, en este video quiero hablarles sobre el amarre sexual que podemos hacer para cualquier otra persona sin necesidad de sentimientos. Yo sé que este video le va a interesar a muchas personas. No se imaginan la cantidad de mensajes que tengo pidiéndome en ese tipo de trabajo, donde solo quieres tener sexo con una persona pero sin sentimientos de nada. Llegó al lugar indicado. Bueno, podemos hacer que esa mujer o ese hombre caiga rendido sexualmente a sus pies, que sea su esclavo sexual, que sea su objeto sexual. Sencillamente contácteme, contácteme porque yo acá te voy a dejar toda la información para que pueda hacer uso de toda mi información y podamos empezar a hacer ese trabajo y pueda gozar de los placeres del sexo sin ningún sentimiento. Síganme en YouTube, en Facebook, en Instagram, que yo voy a estar subiendo todos los videos con toda la información para que ustedes me puedan contactar y se vean beneficiados con mi conocimiento y mi experiencia. Chao, chao.